hola qué tal bienvenidos a mi cocina en esta ocasión les voy a enseñar cómo le preparo yo a mis hijos uno de sus postres favoritos que lleva helado así que aquí les muestro primeramente van a ocupar pan blanco helado primeramente es que le vamos a cortar las orillas al par ahora con un bolillo así le llamo yo extendemos nuestro pan ya que tenemos esto de esta manera vamos a agarrar la bolita de nuestro lado luego la vamos a poner por aquí ahora vamos a agarrar poquita leche con una espatulita con una cuchara vamos a remojar el pan de las orillas ahora lo vamos a cubrir con mucho cuidadito y asegurarnos que esto quede bien cerradito ahora vamos a agarrar aluminio y esto lo vamos a hacer una bolita lo vamos a poner en aluminio esto lo vamos a meter toda la noche en el refrigerador muy bien ahora aquí vamos a agarrar un pancake mix o harina para hacer pancakes a esto yo le pongo azúcar y la mezclo con leche la van a mezclar muy bien esta es la consistencia que debe quedar aquí puse en este sartencito hondo suficiente aceite ya tenemos nuestra mezcla hecha ahora vamos a desenvolver las bolitas las bolas están duritas completamente y lo vamos a poner en la mezcla que hicimos para los pancakes los sacan y lo van a echar a su aceite y le puse azúcar en polvo un poquito de caramelo y también le pueden agregar unas nueces o frutita y este fue nuestro helado frito ojalá que les guste y háganselo a sus hijos que sé que les va a encantar ahora vamos a probar queda delicioso